¡Suscríbete al canal! Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre el cine, un arte indisciplinario, con Olga Madrigal y Edgar Barrón, a quienes quisiera presentarles. Voy a dar inicio leyendo la biografía de Olga Madrigal. Ella es diseñadora de producción, directora de arte y diseñadora de vestuario de Costa Rica. Realizó estudios de comunicación como periodista y posee un posgrado en estudios latinoamericanos. Cuenta con más de 20 largometrajes filmados en Londres, París, Roma, Grecia, Egipto, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Ha recibido múltiples nominaciones y en cuatro ocasiones ha ganado el premio a Mejor Dirección de Arte en festivales de cine locales e internacionales. Se ha desarrollado en el mundo de la ficción, largometrajes, cortometrajes, videoclips, series de televisión, así como en comerciales publicitarios. Actualmente es profesora del curso Dirección de Arte con los estudiantes del Programa en Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. También quiero presentarles a Edgar Barrón. Él es productor cinematográfico de México, fundador y director general de ADCO Films. De 2001 a la fecha ha producido más de una decena de cortometrajes en México, Canadá, Francia y Cuba, los cuales han sido exhibidos en más de 80 festivales internacionales. Es productor del largometraje Cuatro Lunas, película que obtuvo diversos premios internacionales como Mejor Largometraje, así como las nominaciones al Premio Ariel y al Premio Sebastián en el Festival de Cine de San Sebastián. Y fue adquirida para lanzamiento comercial en más de 30 países. Produjo también el largometraje Aurora Boreal, que tuvo su primer mundial en el Festival de Cine de San Sebastián, y fue estrenado en Cines de México en 2009. Fue director del Festival Cultural Amado Nervo en 2018, y actualmente prepara el estreno de su tercer largometraje, Mundos Cósmicos, del cual también es coguionista. Edgar es profesor de la Escuela de Cine y Artes Visuales, donde imparte cursos de preproducción y Business Entrepreneurial Journey II a los estudiantes de tercer año. Para esto quiero darles la bienvenida e invitarlos a pasar al escenario para dar inicio con esta Film Talk. Bueno, vamos a hacer un panel para una Film Talk, para hablar acerca del cine como arte multidisciplinario. Pero cuando supe que iba a ser contigo, dije, bueno, va a estar interesante, porque sí, tanto Costa Rica como México compartimos ciertas cosas, incluso con Guatemala, ¿no? O sea, por la cercanía y todo. Sin embargo, a pesar de que somos miembros de una misma región y somos países tan cercanos, la realidad del cine en cada país es como muy diferente, ¿no? Entonces, sí, cuando me toca estar acá, pues obviamente yo hablo desde lo que conozco y desde cómo me ha tocado ver que también evoluciona la creación del cine acá localmente. Sin embargo, bueno, ahora me parece como una excelente oportunidad para platicarlo contigo, porque, bueno, me ha tocado coincidir en otras ocasiones con profesores también de Costa Rica, pero creo que esta es la primera vez que me toca hablar de la realidad de los dos lugares, de los dos países, y que es similar y que es diferente. Entonces, bueno, no sé, en tu caso, o sea, en Costa Rica, bueno, ¿cómo se entiende el hacer cine, por ejemplo? Hola, buenas noches, un gusto estar acá con vos, porque además creo que no solamente haber venido y tener este encuentro con estudiantes, otros profesores, particularmente he tenido una cercanía con respecto de cómo hacer cine con vos, hemos hablado en varias ocasiones al respecto, nos hemos cruzado por pasillos y lo mencionamos. Es muy, yo creo que es muy diferente, pero somos muy iguales, o sea, al final terminamos haciendo cine con realidades muy similares, ¿verdad? Presupuestos muy diferentes, cruz muy diferentes, puestas en escena muy distintas, y eso claramente es evidente. ¿Cómo es hacer cine en Costa Rica? Parto de ahí y parto desde el punto de vista de mi experiencia. O sea, posiblemente tenga otros colegas que digan que es diferente, que es de otra forma, pero siempre va a existir la realidad de cada uno. Entonces, cuando empiezo a pensar, bueno, nuestros presupuestos, nuestras historias y la forma en que las vamos a contar o cómo las queremos contar, siempre tiende a ser como un poco más pequeño. Entonces, los cruz son un poco más reducidos, tenemos una estructura en mi departamento, no tan grande, que conozco la estructura de México, que está súper bien definida, como muy grande, equipos de construcción, atresistas, y hay mucha gente conformando ese departamento, pero tenemos los mismos problemas que en México posiblemente, nunca vamos a ser suficientes. Siempre es un departamento que se queda más corto, o es un departamento que salta las mismas necesidades aquí, en China, estoy segura que en Europa, y que posiblemente tenemos ese mismo tipo de dificultades o de igualdades. El presupuesto nunca nos va a alcanzar, si es mucho o es poco no importa, siempre va a faltar presupuesto, y siempre va a haber algo que yo creo que esta palabra te la tengo, me vas a recordar como Olga, resolver. Los latinoamericanos somos muy ágiles resolviendo, y creo que eso nos hace muy similares, o sea, porque somos muy supervivientes, y lo sabemos hacer en el cine, lo sabemos hacer en la calle, y lo sabemos hacer en la vida, y esto nos hace hacer cines muy similares, con diferentes estructuras, sí, más grandes, más pequeñas, pero sabemos resolver, tenemos unas ganas infinitas de contar historias de una forma que intentamos cada vez que sea de una forma más correcta, con una estructura muy correcta. Pero bueno, contame, porque yo sé que los departamentos que más sufren, con el mío y con todos los demás, porque son la cabeza, cae todo, yo siempre he dicho, yo no quiero nunca tener el trabajo de un productor, no podría, es contarnos cómo haces vos para trabajar con todos los equipos, y tener esta cabeza dándole forma a un muñeco, que digamos, es hacer cine. Ok. Bueno, sí, en México digamos que… yo creo que en esencia muchas de las cosas como se hacen ahorita son muy similares al resto de Latinoamérica, la diferencia es que había una frase, no sé quién la dijo en algún momento, pero que decía, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y esto viene al cuento porque en general muchas cosas en México están… siempre volteamos hacia arriba, no hacia Dios, volteamos hacia arriba a ver cómo se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, efectivamente los equipos en México son más grandes, pero es porque también creo que en algún momento nos complicamos en el sentido de querer hacer las cosas igual que allá, con la misma calidad, con la misma tecnología que obviamente, o sea, eso encarece también los productos, porque en algún momento, por ahí de los 90 a los 2000 llegaban equipos sofisticados para corrección de color, para edición, etcétera, intermedia digital, pero utilizarlos era muy caro. Entonces, al final, digamos que yo siento que es muy similar la manera, los recursos que tenemos para producir con el resto de los países de Latinoamérica, pero siento que la mayoría en México todavía no nos damos cuenta de que nuestra realidad es muy diferente y que en lugar de estar volteando hacia arriba, necesitaríamos, un poco como dices tú, pensar en proyectos más contenidos y acorde a lo que es la realidad, la realidad, digamos, del país como tal. No en las historias, sino en la parte económica. Pero bueno, en ese sentido, bueno, a mí me toca formarme con una generación que había de dos. Si tenías la manera, te ibas a estudiar en una de las dos escuelas de cine, pero la línea de educación de las dos escuelas era enfocada más en la dirección o en la fotografía. Entonces, yo sabía que yo no quería ser fotógrafo y tampoco quería ser director, pero había una parte del cine que disfrutaba mucho y era la parte de estar detrás, de jugar, de mover los hilos, de mover a la gente, sin que necesariamente tener esta responsabilidad de pararte al frente y de tener que dar indicaciones así. Entonces, opté por la línea de formarme de manera alterna. Entonces, en ese caso, ya no fui a una de las escuelas de cine, sino que me formé yo con los mismos profesores que daban clases en la escuela de cine, pero con los productores. Y así fue como empecé a hacerlo. Y aquí es donde yo creo que es un poco diferente. A lo mejor, bueno, tú alguna vez me comentaste que tú ya habías tenido oportunidad de trabajar con productores mexicanos. Y en este esquema en el cual todo está como muy bien definido, ¿no? El equipo de arte, el equipo de foto, y luego no se mezclan, y luego de una persona dependen muchos, etcétera. Pero a mí realmente, yo siento que en mi realidad es más similar a como lo hacen ustedes. Y en ese sentido, creo que la gran ventaja que tuve es que para llegar a ese punto de decir, ok, o mira, ni siquiera en el presente puedo decir que tengo el control total de los proyectos porque siempre hay cosas, pero en este punto lo que sí me doy cuenta es que de alguna manera tuve que ponerme los zapatos de todos los departamentos, acercarme. No te puedo decir, alguna vez sí hice diseño de producción, inconscientemente, lo tuve que hacer para un corto y un largo muy pequeño, pero bueno, tuve mi acercamiento con ese departamento. Con foto, no soy un experto técnicamente hablando, o sea, aparte me supera ya cuando empiezan a salir los objetivos nuevos y todo eso, las cámaras, etcétera, pero también estoy cerca, he estado cerca de ahí y yo creo que esto me ha llevado como un poco a entender ya cuando estás de este lado, como definiendo cuánto le pago a este, si se le autoriza un poco más de presupuesto, si le quito a este, si hago ciertos movimientos, es porque creo que como esa etapa en la que tuve acercamientos con esas personas o con esos departamentos, me dio un poco la visión de que no todo es el número, es decir, no todo es tengo 100 quetzales y con eso tiene que salir todo, y si foto me pide más, pues no, son 100 quetzales. Entonces, todo el tiempo me enfrento, en mi caso, a como estar, además de pensar en los números, es pensar también un poco de manera sensible en lo que el proyecto, en cómo va evolucionando cada departamento y para identificar si en algún punto, si es necesario inyectar más presupuesto ahí o retirar el presupuesto y mandarlo a otro lado. Creo que eso es lo que me ha parecido divertido, no sé si todos lo hacen así, como dices tú, es desde mi experiencia, pero no sé si todos lo viven igual o yo me quedé con que algunos colegas eran un poco más prácticos y decían, bueno, este es el número y ese es el número, y listo, no se mueve, pero yo creo que cuando estás trabajando proyectos que para otras personas significan mucho en el sentido de, o sea, más pensado del lado de los creadores, pues obviamente no se resume todo en números, sino que también ahí hay otro tipo de cosas. y bueno, no puedo decir que a estas alturas mi sensibilidad artística está súper desarrollada y todo, pero creo que más es un asunto de empatía y de ver, ok, cómo está evolucionando este departamento, incluso a la hora de resolver situaciones, conflictos, digamos, también hay otra parte, que no puede ser nada más el contrato dice que tú tienes que hacer esto y no lo estás haciendo, ¿sabes? Pero bueno, o sea, es digamos que la manera en la que a mí me ha tocado, en la que yo he aprendido, pero no sé si es similar con ustedes. Yo creo que sí, o sea, creo que partiendo desde tu punto de vista de lo que decís, o sea, creo, a ver, el cine es algo que es muy técnico y que requiere puestos que son como son, un sonidista, un director de foto, un producción designer o un director de arte, o sea, requiere cosas, actores, actrices, qué sé yo, pero es algo súper humano y como la naturaleza misma vamos cambiando constantemente, somos muy constantes. Entonces, ¿cómo vas a decir tengo todo cerrado cuando en la mañana de tu primer día de rodaje a tu actor principal le da amnesia? Y eso cambia todo, un rodaje, y eso cambia todo un plan de filmación. Yo no quisiera una vez más estar en los pies de un productor, a mí solamente me pedían quédese unos días más porque el inicio de este rodaje tiene que posponerse dos o tres días hasta que encontremos un reemplazo de un actor principal ensayado por meses para hacer un largometraje. O sea, literal, se le borró la memoria, se fue, en serio. En el ensayo final al actor se le, fue un señor de 75 años, ensayo final, un par de escenas con el director y se quedó viendo y dijo, ¿quién es usted? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No sé quién es. Yo solamente ya vivía, porque estaba en otro país, yo estaba viviendo en ese país hacía dos meses, ya había llegado el equipo de, bueno, la fotógrafa tenía un mes de estar en el lugar y ya había llegado el equipo de audio y ya estaba, listo, catering, supuestamente, o sea, todo contratado, listo, empezamos a filmar un largometraje en dos días. Y ahí es donde yo digo, no importa cuánto presupuesto tenés, esas cosas hay que resolverlas desde un lado humano, muy humano, tenés que tener mucha sensibilidad, como productor puede tener todos los números cerrados, claros, clarísimos, yo de aquí no me salgo de ninguna forma. ¿Y qué hace uno con eso? Y yo creo que pasan el cine aquí y otra vez en Hollywood, les debe pasar con otros números, claramente, o sea, los niveles que ellos deben de manejar son otros, pero resolvemos igual. Entonces, pienso también como esta parte que nos hace tan humanos y que nos hace haciendo cine latinoamericano o cine en esta área, nos hace ser más sensibles a ese tipo de cosas, porque no hemos, tal vez, despegado tanto, no nos hemos despegado de esa realidad. No nos despegamos de la realidad cuando realmente tenés toda esa conversación hermosísima con tu DP, hablando sobre la fotografía y posiblemente todavía no se encuentran esos egos tan enormes y todo se resuelve en el equipo, donde de pronto producción entra y apoya, o sea, para mí uno de los equipos más grandes, de los que yo me apoyo muchísimo, es el location. Y entonces es como, bueno, pero el location lo maneja otro departamento. Sí, pero para mí es importante que esa persona entienda las necesidades de mi departamento. Y ahí hay una, y un productor es importantísimo que entienda las necesidades del departamento de arte, de foto, de dirección, de actores, o sea, todo lo manejan. Y la más importante es que sí, el café. Es algo muy simple, la gente no lo piensa, es como, ¿cuál es la parte más importante? Ah, para mí, la persona que pone el café en la mañana. Punto. Sin eso no hay inicio, para nadie. Y a veces nos olvidamos de esos detalles tan pequeñitos, quién los orquesta, cómo se orquestan, quién los hace, cómo los hace. Posiblemente un sonidista no se cuestiona cómo llegó esa cama a ese lugar, que era una filmación donde tenía que haber una cama. Pero no puedes no entender, de pronto, el transporte de la cama se atrasa, se atrasa el día de rodaje, porque algo así pasó, o sea, y el sonidista no puede decir, yo soy 12 horas, y a las 12.01 me voy a ir de acá. El departamento de arte acaba de tener un traspié, o sea, tenemos como equipo que entenderlo, o la luz era perfecta, o el día de filmación era perfecto, y se nos vino el aguacero encima. Tenemos que entender todas las aristas, y ponernos un poco en los zapatos de los otros. Al ser equipos más pequeños, creo que lo logramos mejor, y nos volvemos multidisciplinarios, y de pronto alguien cuelga luces, pero de pronto el gaffer te ayuda para poner la tela aquí, y aquí lo solucionamos entre todos, entre todos. Es una forma muy linda de hacer cine, y creo que cuando lo tienen tan resuelto, tal vez en el norte, o al otro lado del charco, ven que es difícil, o sea, cuando vienen y ven equipos de trabajo de acá, solamente lo que piensan es a que hay algo que nosotros hemos ido perdiendo, y se llama corazón. Y es muy sencillo, eso lo seguimos teniendo, y no podemos olvidarnos que es lo más importante que tenemos, un gran corazón para hacer esto, enamorados, apasionados, entendiendo que lo que a mí me pasa afecta al otro, al otro y al otro, y queremos estar ahí porque queremos contar una historia. Entonces, creo que es de lo más valioso que tenemos haciendo cine a estos lados, con todas las necesidades, o carencias, o fortalezas, eso es para mí como súper agradable de rescatar, seguimos haciendo un cine muy humano, de verdad, hecho con las manos, y con la piel, y con el corazón sobre todo. Y mira, ahorita que te escucho decir esto, hace unos días estábamos platicando acerca del tema de cómo es la formación en diferentes tipos de lugares, y así como decía hace rato que en México siguen existiendo estas dos escuelas de cine, y bueno, ya una de ellas forma en un curso rápido productores, y la otra sigue formando realizadores y fotógrafos. Yo siempre he dicho que, bueno, desde lo que a mí me ha tocado vivir, para mí no funcionaban esos sistemas, porque yo decía, si yo no quiero dirigir, si yo no quiero hacer foto, entonces, ¿para qué me voy a meter en una escuela de cine? Solo por tener los estudios de cine, mejor lo que a mí me interese, lo busco por fuera, y listo. Y así fue como armé mi pensum, yo también, de conocimiento. Pero el tema es que, bueno, platicábamos justo acerca de cómo eran también, cómo se entendía, más bien actualmente, los sistemas de producción, porque sí, todo el tiempo han dicho que el cine es un arte colaborativo, y que se necesita que se involucren diferentes artistas de diversas áreas, pero ahorita estabas tú mencionando una cosa muy cierta, y es que, yo por ejemplo, en algún momento estuve muy cerca de la danza, cuando era muy joven, entonces, quizás sí tengo una parte, una vena artística, pero no necesariamente en las áreas en las que son necesarias para el cine, sin embargo, bueno, pon tú, ahí tengo eso, pero ya en la práctica, en el cine, pues solo hago labores de producción y efectivamente, cuando me toca, cuando surge una eventualidad, ahí sí ya no piensas, es que, a ver, yo en qué tengo conocimientos, me meto en esto o no me meto, o sea, le ayudo a arte o no le ayudo, le ayudo a maquillaje o no lo ayudo, y ahorita que tú comentas esto, de cómo, de alguna manera, ya cuando estás en producciones donde el mayor reto es resolver, tu palabra favorita, resolver, tu acción favorita, de hecho, pues te enfrentas a eso, a que si tú quieres que el rodaje siga avanzando, entonces, no es tan fácil como decir, bueno, ellos son los especialistas de área, ellos que resuelvan mientras los demás nos sentamos a esperar, que esto esté, a que arte corrija lo que le acaban de pedir, porque antes así se entendía, antes era el asunto de a ver, tú para que funcione y cada mundo sea muy, para que todo fluya bien, necesita cada quien enfocarse en lo que sabe hacer y únicamente en eso, es decir, lo que en muchos años era el asunto de especializarte, en la formación, pero ¿qué pasa? Yo siento que actualmente, no sé desde cuándo, apenas lo he estado como he pensando, pero yo creo que cada vez nos alejamos más de lo que conocimos como hacer cine, que era básicamente estas industrias grandísimas, que siguen teniendo los grandes presupuestos y que en el caso de países latinoamericanos, pues nunca llegamos a ese punto, lo soñamos por mucho tiempo, en el caso de México yo siento que muchos años estuvimos repitiendo, somos una industria en crecimiento, vamos para ser una industria y yo ahorita veo y digo, es que esto no es una industria, ni siquiera México es una industria, entonces lo que estoy viendo actualmente es que ahora hay para entender, o para entrar en la modernidad de hacer cine, yo creo que lo que toca ahora es como ver un poco más esto que mencionabas de que ya no nada más es haces tu función que te toca, sino también de alguna manera te preocupas por tener los conocimientos básicos, por acercarte en algún momento con otros departamentos porque es probable que muchas veces te toque a ti apoyar a otro departamento para que esto siga avanzando, para que no haya retrasos, para que el llamado termine, la que tenga que terminar y yo creo que es una forma, ahora sí que es totalmente opuesto a lo que se conoce, a lo que en muchos casos nos tocó como aprenderlo, que se supone que era el esquema formal de producción, pero creo que es lo que está funcionando actualmente, por lo que tú comentas, un poco también por lo que me ha tocado ver que ahora lo multidisciplinario creo que ya no nada más es la actividad general, hacer una película, sino que creo que como cineastas, estemos en el área que estemos, a lo mejor tenemos que empezar a vernos nosotros también como multidisciplinarios, porque de otra manera los proyectos ya no van a poder ser, porque al final de cuentas ya intentamos esta línea de cada quien hacer lo suyo y estamos en el mismo punto yo creo, no sé. Sí, o sea, yo creo que son como estas cosas que de pronto no está mal dar un paso atrás, si hay que hacerlo y decir vamos a rectificar es el momento, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, muy bien, se están planteando cosas diferentes desde formas diferentes, siguen, como decís, haciéndose planteamientos formales y enormes en otros lugares, en otras formas, pero también creo que las nuevas tecnologías nos hacen que funcionemos diferentes, no vas a producir un reel de 45 segundos para un medio electrónico, o sea, para mandarlo a Instagram, que ahora tienen la misma, de pronto tienen una misma calidad, una pureza increíble, pero no vas a llevar un crew de 60 personas para hacer un reel de 45 segundos y Instagram, los medios han evolucionado, nosotros evolucionamos y las formas que visuales también cambian, entonces tenemos que plantearnos las cosas desde el punto de vista donde están, no se vale quedarnos parados y que así fue como yo aprendí a hacerlo y no quiero hacerlo de otra forma, ah no, y que entonces mi forma es la correcta pero la de los otros no, a ver, creo que tenemos la obligación de abrir un poco las aletitas de la luz para que entre más, para poder alumbrar un poco más y vamos a tener que hacerlo y es súper lindo, también es súper lindo porque nosotros no nos tenemos que volver es que ahí hemos estado pero creo que otras personas están llegando, otras formas de hacer cine, veo el cine digamos de países, o sea como los asiáticos, la forma en que están haciendo cine y cómo hacen y cómo producen y cómo cuentan ¿verdad? Es súper interesante o de pronto los Europa del Este que no estamos hablando sólo de Francia o de grandes industrias, estamos hablando de Europa, del Este países muy pequeñitos haciendo unas joyas que obviamente trabajan muy similar a como lo intentamos hacer nosotros en pequeño o en el en realidad ni siquiera es en pequeño es como qué bonito como entre amigos en petit comité aquella cosa que se te va de las manos y nuevamente traigo a colación al director que su actor se le dio a la amnesia era su primer largometraje y había ganado muchos fondos importantes y tenía mucho dinero para hacer esa plata es mucho dinero para hacer esa película y recuerdo el último día de filmación después o sea es que aquello iba siempre una cosa por resolver cada día así todas de grande verdad o sea desde su actor con amnesia hasta miles de cosas que pasaron y me acuerdo el último día que él dijo yo no sé si yo me quiera volver a plantear hacer una película así de grande yo quisiera hacer una película en pequeño y ha hecho tres largometrajes más en pequeño en pequeño aquella monstruosidad que quiso hacer no le salió o sea no porque digo se salía de las manos que el actor tuviera amnesia pero pasaron otras cosas que era tan grande produciendo en otro país produciendo con gente que no conocía trayendo gente de otros lados era como tan grande como que se le iba saliendo de las manos y al final él lo que quería era un proceso más íntimo para contar eso también hay que escogerlo ¿verdad? es una elección en la vida todo va a ser una gran elección o es este camino o es el otro y posiblemente habrá quien diga no, a mí en Latinoamérica no me interesa y yo de verdad voy a hacer todo lo posible para pasarme al cine francés y me voy a ir a hacerlo como lo hacen en Francia porque a mí aquí no me interesa eso es válido muy válido también a veces dan ganas de llorar ¿a poco no? pero es que como nosotros nos reímos y lloramos a la vez eso nos encanta ya no se nota no, pero mira ahorita estaba justo recordando que que por ejemplo eso es un poco lo que está pasando ahorita en México en México en los últimos 20 años existían fondos gubernamentales de apoyo subsidios de gobierno para el apoyo de la producción de cine y una película de fondos llegó a costar 10 millones no, perdón un millón de dólares dos millones de dólares quizás algo así dos millones de dólares una película de fondo hablamos obviamente de una comedia romántica ¿sabes? también ¿no? y el tema es que efectivamente un poco lo que tú decías la gente empezó a formarse empezó a entrar a estas producciones empezó a entender que todo o sea que eso era lo que tenía que costar porque en ese momento los tabuladores habían llegado a ese punto porque ya no podías bajarle al tabulador de honorarios ya no podías bajar al tabulador de renta de equipo y entonces las películas ya no bajaban del millón de dólares ¿no? que tampoco es mucho pues si comparamos con Estados Unidos para nosotros el punto es que porque el retorno es complicado ¿verdad? pues sí porque es que esa es la clave de todo eso o sea de nada sirve que consigas ese dinero si no tienes el chip de que ese dinero lo tendrías que regresar si ese dinero se lo hubieras pedido al banco el banco te lo va a cobrar y se lo tienes que pagar completo y si no te va a embargar pero con los subsidios públicos en algunos lugares eso fue lo que lo que pasó que simplemente pues decían este vamos a hacer la película y no importa si recupera o no regresamos el porcentaje de lo que ellos aportaron o sea menos de menos del 10% ¿no? pero el caso es que toda una generación se formó con esta con esta ideología y con esta forma de producir y en el momento que desaparecen los fondos hace dos años o sea que se cambia todo el sistema de subsidio existen sigue existiendo un estímulo fiscal y un fondo súper pequeñito pero pero ahora la gente no sabe qué hacer porque efectivamente no sabe hacer este tipo de no se puede plantear ni siquiera hacer una película en la que el reto sea resolverla en un solo lugar en el que en el que no piense en que cada uno de los departamentos tiene que ser un profesional en su área que solo se dedique a esa área que tenga su propio equipo de personas o sea hablar de esto de vamos a ver vamos a invitar a mi amigo que es fotógrafo pero que también hace otras cosas o el de arte que también hace esto como para ver cómo apretamos el equipo de trabajo entonces creo que cuando lo has hecho anteriormente cuando te formas así es mucho más fácil entonces ahorita yo volteo y veo y digo qué bueno que elegí otro camino porque si no estaría en las mismas entonces al final yo creo que es como esto o sea más que pensar en ese gran sistema en un esquema súper grandes que emulen lo que se hace en otros lugares más avanzados creo que ahora lo que a lo mejor toca pensar es cómo nosotros y digo porque también soy parte de lo que está evolucionando o sea ya me tocó vivir una parte pero todavía me falta vivir muchas cosas pero cómo nosotros nos vamos a integrar a esta a una cómo pensar en integrarnos en una manera de hacer cine en la que lo multidisciplinario no sea la actividad sino nosotros o sea mínimo nuestra mentalidad que estemos pensando no nada más en lo que nos toca hacer sino en lo que están haciendo los demás a favor del proyecto pues es un es un cierre súper interesante el que el que pones definitivamente estamos en en un en una industria que es absolutamente interdisciplinaria que nos cada día nos obliga a moverse hacia el puesto del otro no porque lo vayamos a hacer sino porque tenemos que entender que lo afecta y es colaborativo y y es importante que pase que pase desde ahí creo que que no entender que un que en algún momento pasó este que el trabajo uno es más valioso que el otro no y es sigue siendo tan valioso y sigue va a ser valioso el DP que pone su cámara y pone su luz y va a ser valiosa la persona que va ahí y pone el café y que se asegure que cada día tengamos con qué alimentarnos un crew que no come es un crew que no funciona y eso yo creo que debemos de olvidarnos de ver para adentro y solo lo de nosotros y lo mío es lo más importante y lo del otro no en esta profesión no está permitido solamente no está permitido pensar que que el trabajo uno es el más importante o es único y bueno nada las películas tienen un crédito dice un director y bueno ya el resto a veces cuesta recordarlo pero también es muy valioso que nosotros diferente independientemente del puesto que queramos dedicarnos entender que cada película cada proyecto también es nuestro o sea es nuestro porque nos pertenece porque estuvimos ahí y porque aportamos en ese en ese proyecto no lo entorpecimos hicimos lo mejor para que saliera adelante y eso entonces yo creo que hace que sea muy válido y no podemos nada más que olvidarnos que somos más que un equipo somos equipo y siempre lo vamos a hacer y pues nada que los equipos de filmación se vuelven como vamos a la guerra muchachos protejámonos todos y eso es lindo o sea no puede ser que vamos a tardar más cuando tratamos de complicar las cosas como yo le voy a decir al productor que foto dejó las cosas mal puestas para que y entonces porque no vas donde los chicos de fotos es como hey niños estamos compartiendo no pasemos la línea para que no se confundan y no dañemos y es más rápido para ustedes pero me entiendes o sea si uno empieza como ay es que a mí de verdad que es que los de foto me están molestando mucho y empieza bueno Edgar lo sabrá que además debe ser el pararrayos de las quejas de muchos somos equipo podemos hablarnos las cosas se pueden conversar y podemos hacer crecer los proyectos que rico cuando foto me dice como mira Olga estoy viendo encuadre que tal si no sentís como un aire por aquí tal vez si metemos algo no ese es mi diseño y nadie va a hacerlo diferente yo agradecidísima porque otro compañero está también cuidando mi trabajo o de pronto sonido que tiene que microfonear como hey dámelo porque también está en mi vestuario entonces entre los dos podemos hacer lograr que este micrófono no roce con la ropa y yo te ayudo me ayudas todo bien verdad como no sé cambiemos el lente o veamos que lente podemos usar porque se nos está viendo todo como hey déjame ver si me puedo cerrar para que no tengas casi un 360 de algo que venías preparada solo para hacer no un angular pero sí algo más pequeño qué sé yo verdad es como es tan rico sin perder la propuesta pero solamente que rico cuando todos podemos opinar en ese sentido verdad yo creo que es porque ya se está acercando el día en que me toca regresarme a México porque regularmente no o sea uno se mantiene no así como pero me acuerdo que por ahí en 2018 fue la primera vez que vine a dar un curso con los de la primera promoción y era un curso de festivales y yo no sé en qué o sea no recuerdo en qué trip andaba en esa época pero a mí hay cosas que me gustan que mucha gente las siente como muy comerciales como Disney como la saga de Harry Potter y entonces la gente me preguntaba mucho bueno pero a ti por qué te gusta producir o sea por qué si son números por qué si o sea por qué por qué nadie se da cuenta es más o sea en las películas nadie se entera quién produce las películas no es más no existen premios para productores bueno en España sí hay director de producción creo en los Goya pero bueno el punto es que yo decía pues me gusta pero no realmente yo sentía que no tenía una respuesta así como muy contundente y un día yo no sé también en qué trip andaba que de repente empecé a como atar cabos no Harry Potter que me gusta de Disney aquellas frases que decía Disney de si lo puedes soñar lo puedes crear no sé así no y entonces un día me di cuenta que realmente lo que en general yo de las pocas personas que son cercanas a mí lo que me gusta de lo que trato con las personas es siempre ayudarlos a que a que realicen sus sueños así de la manera así más romántica que suena no va entonces yo dije ok lo que me gusta de producir es que es lo mismo que hago con mi gente cercana o sea los ayudo a que realicen sus sueños porque no sé ustedes pero yo en este punto de mi vida siento que muchos de mis sueños se han cumplido algunos no como lo de ser rico pero pues no sé pero muchas cosas en la vida se me han cumplido y entonces cuando tú sientes eso o cuando tú estás te ves y dices hago lo que quiero en el momento que quiero me gusta lo que hago me gusta donde estoy en ese momento o sea tú quieres que la gente sienta lo mismo que tú ¿a qué voy con esto? entonces la respuesta ahora que ya casi no me preguntan paradójicamente es porque yo he descubierto que mi misión en la vida es ayudar a hacer realidad los sueños de los demás y eso aplica con el cine ¿sí? y ahora o sea con esta charla y luego platicando con Olga con otras personas y todo te das cuenta que a veces cuando tú decides involucrarte en el proyecto de alguien más estás haciendo lo mismo estás colaborando para que esa persona cumpla su sueño que en ese caso es hacer esa película y en algún momento tú estarás del otro lado y vas a necesitar que la gente esté como en este mismo canal a lo mejor no así tan romántico como lo dije pero energéticamente mentalmente en cuanto como entiendes todo entonces yo creo que en ese sentido me parece que entender o sea volver al tema de la empatía de entender que nos estamos en algún punto vamos a tener que entrarle a muchas cosas creo que sí también pensamos siempre estamos pensando que estoy en el sueño estoy formando parte del sueño de alguien más del proyecto de alguien más y en algún momento yo voy a estar de ese lado voy a necesitar que toda la gente esté enfocada en que esto se logre y no efectivamente en ver quién no está haciendo su función o quién no está haciendo las cosas bien etcétera entonces me acordé de ese asunto y dije que bonito creo que así se identifica uno en los equipos y entiende si lo mejor esta persona es así hay que sacarle lo mejor a esta persona tal vez no sea tan buena en arte porque no se aguanta pero ni una silla pero tal vez sea muy buena organizando tal vez sea muy buena en otra función es que hay tantas y hay tantas para acá o para allá pero no significa que no lo intentemos en todos y no significa que no que despreciemos o que no entendamos el trabajo del otro eso es como creo que es de los aprendizajes que yo me llevo de acá y seguir reforzando para mí el cine es un arte interdisciplinario punto no podemos pensar que somos una ciencia exacta no lo somos uno más uno en nuestro caso nunca va a ser dos va a ser uno y medio porque la otra mitad se perdió el camino no llegó a tiempo y bueno qué gusto Olga coincidir contigo en esta visita y en estas actividades y bueno pues espero que que tu estancia acá haya sido placentera que no sea la última vez que nos encontremos acá y pues nada agradecerte mucho el tiempo y la exposición por el conocimiento y por compartir gracias a ustedes también por estar porque es una retroalimentación siempre este gracias Edgar por ser mi compañero en esto y por por entender el lenguaje y por querer construir cine de estos lados también bueno muchas gracias por su tiempo igual y nos vemos por acá gracias gracias